Descubrimos después que éramos primas terceras de parte de mi mamá, Diana se llama. Y bueno, acá vamos en una versión acústica del tema. Y atácame con algún beso, las velas se consumen y la luna ya se quiere ir. Y mi cuerpo no soporta el frío si no estás aquí, si no estás aquí. No me dejes con escuchar el reloj que hace mil me recuerda que no estás aquí. Y al tiempo existe que hay que seguir. No me dejes sola escuchar el reloj, solo mírame a los ojos. Y dime que ya no te importa más este amor. Ignoraré todos mis caprichos, pero ven. Y olvídete los compromisos. Por favor, no pienses en mañana que quizás no quede nada. Las velas se consumen y la luna ya se quiere ir. Y mi cuerpo no soporta el frío si no estás aquí, si no estás aquí. No me dejes sola escuchar el reloj que hace mil me recuerda que no estás aquí. Que el tiempo existe que hay que seguir. No me dejes sola escuchar el reloj, solo mírame a los ojos y dime que ya no te importa más este amor. Mírame a los ojos y dime que ya no te importa más este amor. Mírame a los ojos y dime que ya no te importa más este amor. ¡Bien! 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 Y no puedo creer que no te importa más. El cielo llora y me interrumpen la paz y no puedo dejar de pensarte. Y si cierro los ojos empieza a aparecer una imagen lejana de lo que pudo ser. No sentimos el miedo y no supimos luchar. Elegimos lo fácil y nos dejamos matar. Y no sabía lo fácil y nos dejamos matar. Y no sabía lo que era amar hasta que me lo supiste enseñar. Y no sabía lo que era amar hasta que me lo supiste enseñar. Y no sabía lo que era amar y ahora que tú no estás enséñame a olvidar. ¡Bien! 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 Te llevaste toda mi esperanza Los recuerdos en tus besos me desgarran No quería amar hasta que me lo supiste enseñar No sabía lo que era amar y ahora que tú naciste Enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a olvidar Gracias.